¿De qué te voy a hablar en este vídeo? ¿De para qué necesitas hacer una sesión de valores en tus procesos de coaching? Yo no consigo hacer actualmente ningún proceso de coaching donde yo lo introduzco a una sesión de valores. ¿Para qué? Para que el cliente conecte con lo que realmente es importante para él o para ella en ese momento de su vida. Para que puedas mantener el nivel de motivación elevado durante el proceso y que puedas ir ejerciendo esa conexión con lo que realmente le mueve, le conecta con esa energía, con esa brújula que van a ser los valores. Para que puedas llegar a un mayor nivel de profundidad y de conciencia con el cliente. Y esto te va a aportar una mayor transformación en un menor tiempo en el proceso. Con lo cual lo que vas a conseguir es bajar las posibilidades de que el cliente se desmotive y durante el proceso pueda abandonarlo. Porque haya perdido esa conexión con lo que realmente quiere conseguir y sobre todo con el para qué quiere conseguir eso. Es como mira, ahora mismo estamos aquí, estamos empezando. Realmente muchos de ellos cuando tienes ese objetivo es como si tú tienes ese destino de a dónde queremos ir. Nos subimos a un barco y los valores son lo que te va a dar la brújula, te va a dar esa energía para remar o para poner una vela e ir disfrutando e ir avanzando. O tú puedes ir a la deriva, con lo cual no sabes a dónde vas a llegar ni en qué tiempo y tampoco vas a disfrutar del camino. Y a la primera tormenta que haya, seguramente te bajes del barco, te vayas del proceso. Los valores es lo que te van a dar esa brújula, ese camino, esa manera de hacer y en el plan de acción también esos cómos muchas veces. Todo eso es lo que hace que yo crea tanto que es tan importante hacer un trabajo con valores en los procesos. Espero que te haya servido, espero que tú también puedas incorporar esta parte en los procesos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Quieres seguir pudiendo disfrutar de vídeos como este? Pues es muy fácil, simplemente tienes que suscribirte al canal de YouTube y además si este vídeo te ha gustado, dale a like, que así también a nosotros nos ayuda y nos motiva a poder seguir compartiendo y haciendo muchas más cosas para ti. ¡Hasta luego!